Llamado importante a mexiquenses. El gobernador del estado, Alfredo del Mazo, llamó a la población que no ha recibido alguna dosis contra el COVID a vacunarse para evitar complicaciones de salud ante el incremento de contagios en la entidad. Durante su visita al municipio de Zumpango, donde entregó la rehabilitación del Centro de Salud Santiago, reconoció que el avance en la vacunación que se registra ha permitido que los niveles de hospitalización no hayan subido a la misma velocidad que los contagios. Aseguró que a nivel nacional el estado es la entidad que más vacunas ha aplicado con más de 23.5 millones, lo que representa una cobertura del 89% entre su población, lo que ha permitido que todos los adultos mayores de 60 años ya cuenten con su refuerzo.